Dilema moral. ¿Tú qué harías? Aprendizaje esperado. Habla sobre sus conductas y las de sus compañeros. Explica las consecuencias de sus actos y reflexiona ante situaciones de desacuerdo. Escucha el siguiente dilema y escribe tu opinión. Dilema moral número 1. Las amigas de Mónica la invitaron a dar un paseo y comerse un helado en el parque. Cuando estaban en el parque, sus amigas empezaron a hablar mal de otros compañeros del salón, como Luis, Raúl y Julieta. Se burlaban y decían palabras que no estaban bien. Mónica se siente incómoda, sabe que no está bien burlarse y además Luis, Raúl y Julieta son sus amigos, la quieren mucho y siempre la ayudan, por eso ella no quiere burlarse de ellos. En ese momento, mientras comían el helado, sus amigas le pidieron que también se burlara. Mónica está confundida. Si se burla de Luis, Raúl y Julieta, ellos se pondrán tristes, pero si ella les dice a las amigas que no se va a burlar porque no está bien hacer eso, ya no la van a volver a invitar al parque por un helado y probablemente también se van a empezar a burlar de ella en el siguiente paseo. ¿Tú qué harías si fueras Mónica? ¿Te burlarías de tus amigos para sentirte bien con las niñas del parque? ¿O no te burlarías de ellos porque no los quieres ver tristes? ¿Quiénes crees que son sus verdaderos amigos? Pide a tus papás que te ayuden a escribir tu opinión.